Una flor de regalo La compré con mis ahorros Ponle agua en el jarro Para que no se marchite Que te amo y que te quiero Es amor verdadero Una rosa junto a ti Se parece porque en sí Siempre me hacen muy feliz Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, bonita, hermosa, princesa ¿Cuánto te quiero? Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa en febrero o en marzo Voy a conquistarte Tierra, carne Y los creyentes del poder Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, bonita, hermosa, princesa Cuánto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa en febrero o en marzo Voy a conquistarte Bien, bien, bien Música Música Vete, vete muy lejos Vete tan lejos que tu recuerdo se haga silencio Llora a desahogarte Y que tus lágrimas limpien el dolor de tu alma No, no te imaginas Como deseo que en ese viaje seas muy feliz Alguien cure tus penas Y que descanses en otros brazos y pares de sufrir Vete tan lejos, donde no pueda encontrarte Y mientras yo aquí sigo amándote Tierra Cali Rezo Porque te vaya bien Y que te encuentres un amor perfecto Eso y más mereces No, no te imaginas Como deseo que en ese viaje seas muy feliz Alguien cure tus penas Y que descanses en otros brazos y pares de sufrir Besa otros labios Déjate acariciar Tienes derecho a ser feliz Ya no llorar Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez El gusto para el caballo Y pa' las armas también Viva México y joven a la vez Viva México Y así se canta en mi rancho Bali Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo Mataron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez Del gusto para el caballo Y pa' las armas también Su pistona en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado y su cuna Huetaretaro guerrero Había un baleay en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo Con él murió un caporal En ráfaga disparó Su rifleto M2 Contra de quien le pegó Y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió Pero también contestó Un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una hamaca cargando A sepultarlo a su tierra Con dos músicas tocando Y como la había encargado De que cuando él se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha borrachera Trieto a Sabache cantaron Sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades y dinero También a sus hermanitos Un orquesta y los norteños Cantándole el borrachito Y esto es Tierra Cali Y la fuerza de Tierra Mixteja Llamas Siempre lo intentaré aunque fracase Lo hermoso de tus ojos me impresiona Y el perfume de tu piel me apasiona Si supieras cuantas cosas he callado Los deseos por tenerte a mi lado Lo hermoso de tus ojos me impresiona Y el perfume de tu piel me apasiona Mi sueño es darte un beso Y abrazarte fuertemente sin soltarte Y el susurro de tu voz Diga que me ama y que adora y que le encanta Mi forma de enamorarte Mi sueño es darte un beso Regalarte mis detalles y mi tiempo Con sentirte en la tristeza Y hacerte muy feliz Pero sigues siendo un sueño Que deseo cumplir Mi sueño es darte un beso Y abrazarte fuertemente sin soltarte Y el susurro de tu voz Y el susurro de tu voz Que me ama y que adora y que le encanta Mi forma de enamorarte Mi sueño es darte un beso Regalarte un beso Regalarte mis detalles y mi tiempo Con sentirte en la tristeza Y hacerte muy feliz Pero sigues siendo un sueño Que deseo cumplir Que deseo cumplir Por ti Y borracho que me pongo a llorar Con el tequila Y más borracho Te recordé Mi gente No llores Puro pa' delante Nunca de rodillas Siempre de pie ¡Ánimo! ¡Ánimo! Me emborraché Mientras noché ¿Qué tal parece que te tienes sin cuidado? En cada trago Siento tus besos Que me diste Porque sigo enamorado Pero es normal Que me comporte Como un desquiciado Me emborraché Por ti Y borracho Que me pongo a llorar Con el tequila Y más borracho Te recordé Me emborraché Por ti Y tirado En el piso Me quedé Te juro Es la última botella Que por ti Que por ti Beberé Ay chiquita Me dejaste flaco Pero de angustia ¡Échese un grito ¡Échese un grito compa gallito! ¡Ánimo! ¡Órale! ¡Échese un grito compa gallito! 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 ¡Échese un grito compa gallito compa gallito compa gallito compa gallito compa gallo ¡Échese un grito compa gallito compa gallo! ¡Échese un grito compa gallito compa gallito compa gallo! Gracias.